la tarántula goliath es considerada la araña de mayor tamaño que puede alcanzar un tamaño de hasta 30 centímetros entre los extremos de sus patas extendidas y llegar a pesar más de 100 gramos sus características más principales aparte de su gran tamaño es que la tarántula goliath tiene el cuerpo lleno de pelos y sus pelos son irritantes y actúan como método de defensa contra sus depredadores y la tarántula goliath tiene dos colmillos que llegan a medir hasta 2 centímetros de largo y su muerte dura produce una profunda herida que causa un fuerte dolor a su víctima que puede durar hasta 48 horas como mucho y según los expertos su veneno no es mortal y la víctima aparte del fuerte dolor que experimenta por su muerte dura puede sufrir síntomas de náuseas y su oración